Un aplauso, Jason Potter. Vamos a ver, la refiero al peso, porque sabes que en Estados Unidos, para tú llegar al peso ideal, los peleadores se deshidratan un día antes, se pesan, y al hidratarse para el día siguiente, ya tienen un tamaño diferente. Vamos a ver aquí esos postres. Este que tiene 185 libras, Pafo, tú vas a ver que es un tamaño superior al de Omar de la Cruz. Hay muchas teorías que dicen que eso es lo correcto. Hay muchas otras teorías que dicen que no. Yo pienso que todo depende de cómo se sienta el atleta. Tenemos aquí a Jason Potter, y tres peleas de American Soft Team, presidente de Florida, con Westfield, muy ground and pound. Llevarla por el piso y golpearlo, y también tiene conocimiento de él antes de Jiu-Jitsu. Próximamente tendremos a Omar de la Cruz. Omar de la Cruz, creo que es uno de los peleadores dominicanos más experimentados. Uno de los mejores peleadores dominicanos, por no decir el mejor peleador dominicano, ahora mismo. Omar tiene unas patadas extraordinarias. Él se la pila las piernas y los pies antes de salir, ¿verdad? Él se la pila, porque lo último que... Él es Omar de la Cruz. Señoras y señores, por ahí viene haciendo su entrada a Omar de la Cruz, señoras y señores. Todo el voto de pie, ya que es el favorito, porque estamos en la República Dominicana. Dos de sus primas, tres peleas, fueron en Estados Unidos. Ya que ya se están viendo patos. El de la Cruz. Omar ha entrenado con Brandon Vera, ha entrenado con... Con Yacaré. Y en la esquina va a estar el maestro Abraham Tabar. Gran figura de Jiu-Jitsu de las Artes Marciales de la República Dominicana. Aquí vemos a Omar haciendo su entrada al ring. Todo el uso de pie, señoras y señores. Y el de la Cruz. Una vez más. Omar comenzó a entrenar en Gascuet. Comenzamos a entrenar juntos. Fue lo que es el primer combate extremo que se hizo en el otro mes. Vamos a ver. Lo hizo... Omar de la Cruz. La primera pérdida de Omar fue contra Leo Ranciere, la cual perdió e inmediatamente Omar... Decidió aprender el Jiu-Jitsu. El Jiu-Jitsu brasileño. No, no, espérate. Yo soy demasiado bueno para perder así de esta manera. Aunque ha seguido practicando su Taekwondo. No, pero claro que sí. Y le ha implementado boxeo. Obviamente el fuerte de Omar son sus patadas. Que de seguro vamos a ver aquí. ¿Se fijan lo que te digo del peso y el tamaño de los peleadores? Se ve mucho más grande. Pero no nos dejemos engañar por Omar. Omar tiene mucha fuerza. No, claro que sí. Nuestra modelo, Diogo a KDK. Está en el ring en estos momentos. Diogo a KDK. Y Jason Potter debe estar bien preparado físicamente para soportar Omar. Porque Omar simplemente tiene dos tanques de oxígeno en vez de pulmones. Ese señor no se cansa. Eso es muy importante. Es tan importante que aunque estés peleando con el mejor peleador del mundo. Para dejar la violencia. Aquí vemos. Si tú tienes mucho más resistencia. Obviamente vas a llegar a los rounds finales de la pelea. Y vas a poder utilizar mejor todo tu conocimiento. Una persona por más que sepa, si no tienes resistencia. Si no tienes aire, si no tienes oxígeno. No va a poder dar el 100%. Vamos a la piña, señores y señores. Comienza la pelea, señores. Saludos de los dos peleadores. La pelea estelar de esta noche. Omar de la Cruz. Jason Potter. Jason Potter lleva la pelea inmediatamente al suelo. No se ha tirado un solo golpe en esta pelea. La pelea fue al piso inmediatamente. Vamos a ver si elige utilizar su estilo ground and pound. Como tenemos aquí. Está en la posición de la media guardia. Jason Potter está tratando de abrir espada. Señores. Está algo peligroso esto. Como están viendo, Omar pega el cuerpo de su oponente a él. Para que el daño sea menor. Para que tenga menos oportunidades de golpearlo. Aquí en esta posición. La posición es relativa. Aunque hay uno que está arriba. Otro está debajo. Pero es muy relativa. Omar puede voltear la pelea en cualquier momento. Al igual que Jason Potter puede tomar ventaja de esta posición. Esta posición se llama media guardia. Claro que sí, señores. Vemos a Jason Potter. A ver, parece que va a intentar un Kimur aquí. Omar está buscando a la guardia, señores y señores. Tiene el brazo derecho por debajo. Está a punto. Aquí ha cerrado la guardia, Omar de la Cruz, señores y señores. Ya el público sabe lo que es la guardia. Aquí tiene el brazo, señores y señores. Omar de la Cruz, tiene el brazo. Háganlo por el ámbar. Articulación del brazo. Omar de la Cruz, una vez más. Omar de la Cruz le rompió el brazo aparentemente a Jason Potter. Está dolorido, Jason Potter. Sí, está dolorido. Omar está muy, muy emocionado, señores y señores. Omar de la Cruz, señores y señores, tremenda representación. Todo el mundo de pie, apoyando el talento dominicano. Aquí vemos como Omar va a saludar a Potter como buen profesional. De verdad que esté de fuerte. Mucho respeto. Increíble. Mira el respeto que muestra su oponente. Señores, esta pelea acabó en el primer round por articulación. Algo que sí te puedo asegurar es que a él levantar a Omar de la Cruz. Que hizo mucho más daño. Claro que sí. Porque ese peso todo se le fue a su brazo. Claro que sí. Lo correcto es cerrar, acercarse al brazo, no alejarse. Acercarse para que él lo pueda extender y articular. Los señores, de verdad, tremendo. Aunque muchos peleadores deciden así y muchas veces escapan, pero no le funcionó a Jason Potter. ¡Un gol a la Cruz! Está a punto de hacerse oficial la victoria de Omar de la Cruz luego del tremendo despliegue de defensa en el piso y también de la llave que le acaba de propinar. Utilizó su jiu-jitsu excelentemente. Omar de la Cruz, todo el equipo sorprendido. Demasiado rápido. Una vez más, Omar, ¿cómo te sientes? Gracias a mi patrocinador, Tony Roman, que me ha ayudado mucho en esto. El triunfo no es mío, es de fuertear. De fuertear fue que lo puso en esto. ¡No entran los cobrinos! Yo entrené para esto y esto es lo que va. Entréden allá para que vean cómo está con él. Bueno, como mucha gente sabe, yo soy compañero de Omar de la Cruz de entrenamiento y simplemente Omar hizo aquí lo que él hace todos los días en la academia. Omar, excelente pelea. Felicidades. Señoras, estamos viendo... Ok, estamos con Jason Potter. ¿Qué do you think about Omar? Bueno, I just want to say thank you, Omar, for fighting me and thank you for having us down here. We're good. Love it down here and God bless you. Thank you very much, Jason Potter. Estamos viendo la repetición, señores. Miren de qué manera Omar de la Cruz ha vencido a Jason Potter de American Topping. De Jason Potter y Omar de la Cruz. Un fuerte aplauso para los dos clalladores. Señores, American Topping, uno de los equipos más importantes del mundo. ¡Esto es el final de este año, el FC2! Gracias a nuestros patrocinadores, Sable Cristal. ¡Dá, yo, a mí!